Muy buenos días a todas y a todos. Agradecemos desde la Fiscalía General de Justicia la presente rueda de prensa. Les informamos que tras la reunión del presidente Andrés Manuel López Obrador con los papás de Devani el día 13 de mayo, en la que se hizo el compromiso de robustecer la investigación mediante la colaboración para esclarecer la verdad de los hechos y que no haya impunidad, es así que el día de ayer sostuvimos una larga reunión de trabajo con el Gobierno de México, el equipo encabezado por el Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, el licenciado Ricardo Mejía, el Gobierno de Nuevo León, encabezado por el Secretario General de Gobierno, el licenciado Javier Navarro, y por el Fiscal General de Justicia del Estado de Nuevo León, el licenciado Gustavo Guerrero. Bueno, derivada del cumplimiento de esta sesión, lo que llevamos a cabo también estuvieron presentes los papás de Devani, el señor Mario y la señora Dolores, mediante los cuales pudimos establecer una comunicación plena entre las partes y lo principal a resaltar es que en todos y cada uno de ellos fueron coincidentes en establecer la importancia de la conformación a través de la colaboración interinstitucional que se ha generado con el Gobierno de México, la realización y verificación de dictámenes, primeramente los dictámenes que ya se encuentran realizados y que ya obran dentro de la carpeta de investigación, precisando que existe una sola necropsia por parte del Servicio Médico Forense, en la cual existen dos dictámenes que tendrán el objetivo en esta colaboración, la verificación y unificación de los criterios, como bien se precisó hace unos minutos, por parte del Gobierno de México. Esto será en coordinación con diversas entidades, también señalar a todas y todos que los padres de Devani también estuvieron de acuerdo en la unificación de estos criterios que permitan también la participación, no sólo como lo refería de organismos nacionales, sino de organismos internacionales, con la experticia preponderantemente en temas de perspectiva de género sobre muertes de mujeres. Es así que, derivada de esas actuaciones, otro de los puntos importantes a resaltar es que a través de la colaboración, a través de la cadena de custodia que se hará y se enviaron ya desde el día de hoy personal de la Fiscalía General de Justicia hacia Ciudad de México para que se hicieran y se corroborara y robusteciera la información respecto a diversos aparatos tecnológicos, como lo pueden ser cuestiones de telefonía y de videos, esto con su debida cadena de custodia para proteger los alcances de la propia investigación. Y también, por último, añadir a todas y todos que la Fiscalía Especializada en Feminicidios, el fin de semana, en cumplimiento de estas acciones, estaremos en Ciudad de México para que a través del Tribunal Superior de Justicia, a través de sus servicios periciales, llevemos a cabo esta actividad de trabajo respecto a los diversos dictámenes. Siendo así, que bueno, estaremos muy pendientes de informar, como ustedes bien lo sabían, se habían establecido estas ruedas de prensa en las que se tienen como objetivo informar respecto a los delitos cometidos contra las mujeres y que de manera muy particular el interés de la sociedad ha sido el caso de Devani. Y tomamos a bien desde la Fiscalía General de Justicia que esta información sea coincidente también con las actividades y trabajos que se están realizando en el caso que nos ocupa, por lo tanto, estaremos informando de manera puntual los días jueves los avances que se tengan de estas y otras investigaciones. Muchas gracias, maestra. Iniciamos con la sesión de preguntas con Sandra González de Multimedios. Es tan amable. Bien, Fiscal, primero preguntarle sobre esta audiencia que hoy informan a las autoridades federales. Saber si ustedes saben quién va a realizarla, si se tendrá que dar el cuerpo para poder revisarlo y respecto a las otras autopsias que ya se han realizado, si no pueden explicar técnicamente los pasos. Usted dice que hay una de este mejor, la familia dice que se le practicó otra, saber qué detalle se viene de esta segunda autopsia y también se revisó el cuerpo de manera física y qué resultados se han obtenido si se va a validar esto. Muchas gracias. Sí nos es preciso informar que solamente la autopsia que se realizó por el Servicio Médico Forense tuvo la inspección directa sobre el cuerpo. Entonces, derivado de esto, el dictamen que resulta es un resultado de autopsia. Lo que sucedió en el caso particular es que a través de un perito independiente proporcionado por las víctimas indirectas, en este caso los familiares, los padres de Devani, se llevó a cabo a través de esta solicitud en donde a través del análisis de la autopsia ya realizada, es decir, del dictamen o el documento, así como el análisis de diversas fotografías, es que se llega a las conclusiones a las que se arribaron. Precisar que motivo de esta cuestión respecto a los dictámenes es que estaremos a través de estos ejercicios de colaboración que tenemos con el Gobierno de México, así como en colaboración con temas de gobierno del Estado, estaremos presentes este fin de semana en Ciudad de México para que a través de peritos internacionales y también del Gobierno nos permitamos unificar estos criterios para poder corroborar este tema de las conclusiones a las que arriba tanto los peritos que se tienen de parte del Servicio Médico Forense como este, digamos, el perito independiente que fue proporcionado. Sobre esta tercera autopsia que anunció, ¿no? Sí, y para precisar, es muy importante compartirles como bien hace la precisión, sin escapar las cuestiones técnicas cuando llega un cuerpo al CEMEFO, lo que se realiza es su observación, posteriormente un médico legista realiza el procedimiento de la autopsia y precisar que en el caso de Devani estuvo presente un antropóloga de la Comisión Nacional de Búsqueda, mismas que también participarán en esta homologación de los dictámenes que permitirá rendir su opinión técnica frente a lo observado de manera directa que se tuvo con motivo de esta autopsia, en donde es importante precisar que se hace la observación del cuerpo y posteriormente se depositan tanto el procedimiento como las conclusiones en un documento físico a los que se hacen referencia como un dictamen. Entonces, respecto a la posibilidad de que haya o no una exhumación, recordemos que bajo el principio de debida diligencia que se actúa en todas las investigaciones respecto al tema de muertes de mujeres, esta investigación, es decir, esta práctica del dictamen quedó documentado a través de fotografías, por lo cual a consideración y más adelante los propios peritos establecerán si esto es información suficiente que evite la situación de vivir una situación revictinizante, primeramente para Devani, pero también para toda su familia. Entonces, sí precisar que en caso de que algún experto o experta considere necesario el procedimiento de exhumación, se solicitará ante el juez correspondiente esta exhumación para realizar las prácticas que correspondan. Muchas gracias. Continuamos con Ángel Jaramillo de Televisa. Bien, mencionaba acerca de la cadena de custodia de algunos elementos que lo integran sobre todo, se hablaban de algunos videos, elementos necesarios y que también se han identificado pues algunas personas que rondaban por este monte Nueva Castilla, si hay personas que pudieran estar pues aquí involucradas, sobre todo si hay sospecha de alguno participar directamente en los hechos. Y bueno, también acerca de la autopsia, todo se va a fijar en base al documento, siempre y cuando sea necesario de otra persona que pueda participar, van a solicitar la exhumación. ¿Cuánto tiempo podría tardar en analizar todo este protocolo? Bien, respecto a la última pregunta, me es importante precisar que este mismo fin de semana se trabajará con esta información que nos permita establecer las características y la necesidad de la posible exhumación en el caso de Devani. Entonces, tendremos información relevante para ustedes en la próxima reunión que tengamos de prensa en virtud de este análisis que se realizaría. Respecto a la cadena de custodia que se tiene en tanto de videos como de telefonía, esa información ya se les había hecho del conocimiento a ustedes de manera oportuna, que hasta el momento no se cuenta con mayor información, es decir, respecto al seguimiento que se tiene con Devani, la única persona que se observa ingresar hasta el momento a ese lugar es ella misma. Sin embargo, por motivo de esta colaboración se hará una revisión exhaustiva de cada uno de los elementos e información que posean los videos, así como de ya sobre las sábanas de información, es decir, las llamadas telefónicas que se tienen cada uno de ellos y los análisis que ya se tienen avanzados por parte de la Fiscalía General de Justicia. Se hará una revisión también por parte de diferentes instituciones como es el caso de la CONACE, también la CNI y diferentes entidades gubernamentales, en este caso de Gobierno de México, para hacer la verificación de esta información que ya obra hasta el momento en la investigación. Precisar que en el caso de establecer alguna otra información o la probabilidad de participación de personas se harán las diligencias correspondientes para agotar la investigación que arroje. Hasta el momento es todas las informaciones que se les han venido presentando respecto a las diferentes personas que se han obtenido de información de los videos, ya se encuentran agotados, pero nuevamente se hará la revisión y verificación de esta información. Muchas gracias. Continuamos con Antonio Martínez, del Norte. Buenos días, Fiscal. Para precisar, la homologación de los dos dictámenes hechos a la autopsia de Devani es lo mismo que el tercer dictamen que se va a emitir, o si no, quién va a realizar ese tercer dictamen que se le va a realizar al cuerpo o a la autopsia de Devani. Preguntarle también si ya tienen algunos indicios hallados en las revisiones a las videograbaciones que se encontraron en el motel. El papá de Devani refiere que hay 15 cámaras de seguridad, saber si hay algunos indicios que se hayan hallado que sean relevantes. Y sobre el caso de Yolanda Martínez, su padre insiste en que el caso se trata de un feminicidio. Preguntarle si ya se determinó la causa de muerte de Yolanda tras la revisión hecha al cuerpo, ya que ya se entregó a los familiares y ya fue sepultada. Y si también ya tienen los resultados de los análisis al veneno. Había mencionado en la pasada rueda de prensa que habían realizado algunos análisis para determinar justamente si estos botes contenían sustancias tóxicas, saber cuáles fueron los resultados. Gracias. Respecto a la primera pregunta, en el tema de la homologación, evidentemente generaría una opinión técnica por médicos, médicos, legistas, especialistas, tanto de Gobierno de México como la participación de expertos internacionales. Compartirles que derivada de esta colaboración se ha llamado a un perito experto que ha participado en Corte Interamericana, el cual nos ha permitido establecer o él ha realizado dentro de sus participaciones, ha presentado dictámenes ante la Corte Interamericana y esto maneja su experticia en las muertes de mujeres con perspectiva de género. Lo que resultará de la revisión de tanto la autopsia como el dictamen presentado por el perito independiente que proporcionó la familia resultará en un documento técnico que permitirá establecer de manera científica y exhaustiva las conclusiones a las que se haya arribado respecto a la muerte de Devani. Entonces estaremos próximos a informar ese documento técnico que tendría las veces de un dictamen, ya que posee metodología y ciencia por un médico experto o por un órgano colegiado que permita arribar de manera científica a esa conclusión. Respecto a los videos que bien se hacen mención, reiterar, en el caso del Motel Nueva Castilla se hizo el aseguramiento de tres DVRs, los cuales tienen las conexiones de 15 cámaras, perdón, de esas 15 cámaras que desde el primer momento en el que se hizo la revisión por parte de la Fiscalía Especializada en Feminicidios, fueron asegurados esos DVRs y de los cuales en ciertas, o se tienen información de videograbaciones de diferentes tiempos, por ejemplo, en el caso de las dos cámaras que fue del conocimiento de todas y de todos, se tiene registro desde el día 8 de abril hasta el día del hallazgo del cuerpo de Devani. Entonces, estaremos haciendo la revisión exhaustiva ya en coordinación con esta acción respecto al Gobierno de México para hacer una revisión y la información que se tenga poder informar de manera oportuna. En el tema de Yolanda, sí queremos reiterar que hasta el momento no hay como tal establecida los estudios patológicos que determinen.